¿La mascarilla quirúrgica realmente te protege? ¿Será lo mejor usarla por el lado blanco o por el lado azul? La pusimos a una prueba extrema y ni te imaginas lo que pasó. Si te interesa, quédate conmigo. Según las indicaciones del fabricante, esta parte blanquita va hacia nuestro rostro porque tiene un material absorbente, mientras que la otra parte tiene un material hipermeable que va hacia afuera. Ahora, si la usamos al revés, vamos a estar absorbiendo con la parte blanca todo lo del ambiente y todas esas micropartículas que se van a quedar ahí y van a llegar muchísimo más fácil a nosotros. Mientras que la parte azul nos va a obligar a respirar muchísimo más nuestro CO2 y esto pues no es muy bueno para nuestra salud. Entonces, pues cuando compramos algún tipo de producto, lo recomendable es seguir las instrucciones del fabricante. Ahora, ¿nos protege? Vamos. Bueno, y aquí tenemos estratégicamente nuestra mascarilla como si una persona la tuviera puesta y tengo en este frasco tinta azul, colorante natural con agua para que podamos ver muchísimo mejor lo que va a pasar. Vamos a darle tres puffs, así como si literal nos estuvieran estornudando la cara. Bueno, y entonces la vamos a quitar con cuidadito, vamos a revisar y miren nada más. Quedó bien salpicada. Fue bastante, bastante, que estábamos bastante cerca y con bastante fuerza, así como ese estornudo explosivo, pero fíjense, no pasó al otro lado. Pero bueno, este no es el experimento que yo quería hacer porque definitivamente quiero hacer algo un poquito más intenso para ver cuánto aguanta la mascarilla. La voy a volver a colocar la misma mascarilla ya salpicada. Ay, 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 ay. Bueno, aquí tuve un pequeño accidente, no me quedó bien amarradita. La amarro nuevamente, la hago bien. La misma mascarilla ya salpicada y regada y todo. Y le vamos a agregar esta buena cantidad. Miren, la estoy dejando un ratico. Miren que de verdad queda como una piscinita, no está goteando por debajo, no está filtrando, no sé esto cuánto puede aguantar. Yo estoy dejándola todo el tiempo mientras estoy hablando con ustedes y no está filtrando. Vamos a poner todo esto, lo voy a vaciar en un frasquito. Bueno, y llegó el momento de la verdad. Vamos a quitarla con muchísimo cuidado porque vamos a verificar si realmente se manchó o se contaminó la parte que va para nuestro rostro. ¡Mira! Está completamente, está completamente limpia. No tiene ni una manchita azul, ni una puntita azul. Pero como soy una persona bastante curiosa, me gusta ir al fondo de la situación. Entonces voy a cortar por dos laditos la mascarilla porque vamos a mirar sus capas internas para ver hasta dónde llegó el líquido. Fíjate, la parte blanca está totalmente limpia por el lado que da para nuestra cara como por el otro lado. El filtro solamente se contaminó del lado de la parte azul porque el lado que da con la otra tela que da nuestra cara también está totalmente limpia. O sea, tenemos una, dos, tres partes limpias. Conclusión, esta mascarilla sí nos protege. Nunca nos va a proteger como una N95 o como una KN95 que son las que usan el personal médico que están más en contacto con el virus. Pero nosotros, para salir a la calle, para ir al supermercado, para hacer nuestras diligencias o para trabajar, sí la podemos utilizar. Y yo pienso que ayuda bastante. Obviamente tienes que ajustarla muy bien, la parte de la nariz, los lados, la barbilla. Tengo varios videitos en el canal donde te explico cómo ajustar tu mascarilla correctamente. Te invito, por aquí te dejo uno para que lo puedas ver. Y otra cosita, si tú quieres saber si tu cubrebocas quirúrgico es de buena calidad, sacrifica un cubrebocas, hazlo para que te puedas dar cuenta. Lo que vas a hacer es abrirlo y vas a agarrar el filtro. El filtro de un cubrebocas de buena calidad no se prende ante el fuego. Mira cómo se prende un papel. Se prende la llama. Mientras que si tú pones la tela, el filtro del cubrebocas al fuego, simplemente se va a ir reduciendo, se va a ir encogiendo, pero no se va a quemar. Espero que este video te guste, te pueda ser de utilidad. Compártelo, compártelo para que más personas tengan la información y no usen el cubrebocas al revés. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita y forma parte de nuestra familia madre a los 40 tips. Te mando un abrazo, muchísimas bendiciones. Chao, 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 chao.